Hola gente de Youtube, en este video no haré mucho relleno ya que ya todos sabemos de que trata, así que vamos directo al grano. Bien, como algunos habrá leído el título, ya sabrán que me iré por un tiempo de Youtube ¿verdad? Pues si, me voy a ir de Youtube, pero antes quisiera aclarar unas cosas, antes de retirarme temporalmente, la primera cosa que quiero aclarar es, ¿por cuánto tiempo me iré de Youtube? Pues, el tiempo que estaré en activo, será de una semana, a ver, hoy estamos a lunes 27 de diciembre ¿verdad? Pues yo creo que cuando regrese de mi pequeño descanso sería el 2 de enero del año 2022, es decir que me iré por una semana de Youtube, la segunda cosa que quiero aclarar es, ¿por qué me iré de Youtube por un tiempo? Bueno las razones es porque creo que necesito un pequeño descanso, de por si siempre intento de ser activo mi canal, para que no vayan muriendo, y aunque consigo los resultados de que no se muera, esto a mi me cansa, además que yo también tengo mi propia vida personal, y no puedo estar toda la vida solo subiendo vídeos y ya, aunque no admito que subir vídeos para es un estilo de vida, y la última cosa que quiero aclarar es, ¿qué pasará con los proyectos que haré? Pues los voy a retrasar para el 2022, ya que en el tiempo que estaré descansando, no voy a estar editando vídeos, será hasta el 2 del año 2022, a que vuelva a seguir editando, los vídeos que voy a hacer, y bueno esas serían todas las cosas que quería aclarar, espero que al final no me terminen funando en los comentarios, solo por irme un ratito de Youtube, bueno eso sería todo, sin antes aclarar una última cosita, y es que, aunque no suba vídeos por una semana, no dejaré completamente muerto el canal, sino que de vez en cuando haré algunas publicaciones, para así no dejar completamente muerto el canal, bueno ahora si, eso sería todo, yo me despido, adiós.